Bueno, creo que todos los partidos van a ser intensos como el de anoche y más este juego que define el cupo, seguro que debemos de hacer un juego igual de inteligente y de altísima concentración para poder lo ahorrado anoche conservarlo. ¿Al momento por medio vuelve a toparar ese cupo de América? Bueno, se sacó adelante estos 90 minutos, pero sabemos que son otros 90 minutos, como les decía anteriormente, decisivos para lo que se pretende, ojalá que lo podamos lograr. ¿Por qué hoy vemos a los jugadores con una gran cantidad de tranquilidad, concentración máxima? Porque saben que restan 90 minutos, no es una cancha complicada. Naturalmente, sí. Por eso el respeto hacia el rival, conscientes del gran nivel que tiene México en todo su colectivo y esperar que nosotros ese ahorro que se logró anoche lo podamos conservar. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Siendo sinceros, me imagino que han estado analizando muy bien al equipo mexicano, sobre todo en los últimos partidos de Jaime Lozano, que habían sido buenos desde el punto de vista futbolístico. ¿Pensó que el resultado entre Vizigalpa iba a ser tan cómodo, no solo por la realidad que son de goles, sino también por la práctica futbolística que fue tan superior a un gol? Yo creo que México no jugó un mal juego ayer. Si México hace un gol, estaríamos hablando diferente. Y yo creo que México hizo la propuesta que ha venido haciendo en todos los anteriores juegos. Naturalmente que lo analizamos, conscientes de todas las virtudes que tiene México. Pero como les dije anoche a los colegas, por el resultado no nos podemos dejar llevar. Ni Honduras fue el Dream Team, ni México se puede descalificar el trabajo del profesor Lozano, ni el trabajo de los muchachos en la cancha que se brindaron. Que Honduras los neutralizó es una situación. Pero creo que es un partido muy parejo. Última pregunta por aquí, por favor. ¿Qué no es de Guillermo Ochoa en su voluntad? Bueno, creo que es un líder, indudablemente con una personalidad internacional del fútbol y un gran líder para la selección mexicana. Pero Malagón o el que le corresponde a la responsabilidad son jugadores de élite, de selección nacional, de equipos muy competitivos y creo que va a estar al mismo nivel.